Nosotros estamos abocados ahora en este tiempo a retirar de la vía pública todos aquellos vehículos que ya fueron notificados más de una vez que se les dio los plazos jurídicamente correspondientes por ordenanza de tránsito y que están perjudicando a las personas que viven allí, que viven en esos lugares. Muchos de esos vehículos son vehículos que no son de ahí, de los propietarios de ahí, de la cuadra, los dejan, se llena de ratones, de alimañas, personas que vienen a dormir adentro de esos vehículos que están abandonados, lo usan de baño, de todo más. Y también no tenemos que perder de vista un comunicado que tenemos del Ministerio de Salud Pública por el mosquito Aérea y Sipti, que nosotros estamos abocados también a ese tema, a colaborar con el Ministerio de Salud Pública con dicho mensaje. ¿Se realizó alguna recolección de estos vehículos? ¿De dónde van a estar depositados? Y a quien quiera levantarlos, ¿cómo hace? En primera instancia, lo que hicimos el día viernes fue un preliminar, vamos a decir así, se guincharon tres vehículos que fueron depositados en un galpón que tiene la Intendencia a disposición en Anoyés 873. ¡Gracias!